... ¿Qué le dices esta noche a tu hijo? Permítame, voy por allá. ¿Cómo te sientes, Alejandro, de que por fin siguen volando los pueblitos, no? Yo creo que ya puro trámite, ya tenemos a la nieta. Después de tres fechas pospuestas, finalmente se llega el día de la boda de tu hijo, Alejandro. Hay muchas cosas, pero por la pandemia, luego otra vez por la pandemia, y luego cuando mi papá estuvo enfermo, entonces no se podía... Cuidado, 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 y ahora que él comienza su carrera y que se va a casar, ¿cuál es el mejor consejo que tú le das para que sobrelleve esta situación con las panáticas y todo lo que conlleva la fama? Nada, yo creo, hermano, no sé, yo creo... Cuidado, cuidado, cuidado. Yo creo que ya está grandecito, por decirle que tiene que ser, ¿no? Tiene 21 años y nada, pues nada más desearle felicidad, este... De las decisiones, ellos saben perfectamente cómo es, cómo se tiene que llevar este compromiso, este... Yo, antes de todo, ya había hablado con Alex, entonces lo tiene como súper claro. ¿Cuál es tu mayor consejo, Alejandro? Es un niño muy bueno y muy dedicado. ¿Le prestaste algo para que llevara en tu vestimenta el día de hoy? Le da Alejandro el gran ausente de la noche a tu padre. A ver, ¿verdad, no están dos campeonatos? Eso, muy bien, encantados, yo creo que va a ser un... Definitivamente, es un premio... Yo creo que va a ser un premio que se lo dedicó todo el equipo Charro y mi hermano.